19 de enero de 1809 en el interior de un carromato una pareja de comediantes, una pareja de actores una pareja de titiriteros se encuentra en Boston David mira complacido a su nuevo retoño Elizabeth le acuna amablemente, tiernamente el nuevo bebé, el nuevo niño, acierta a abrir los ojos y mira muy inquieto a su alrededor son las primeras horas de vida de uno de los personajes que más sorprendió al mundo uno de los mejores poetas, novelistas, ensayistas que nos dio la historia ese 19 de enero de 1809 en Boston dio la luz uno de los mayores genios de la novela gótica Edgar Allan Poe y quiso el destino que naciera en el seno de una familia de comediantes de una familia de actores y actrices aunque también algún militar había en sus ancestros algún general el general Poe y en principio se tuvo que llamar así Edgar Poe lo de Allan vendría más tarde su padre poco tiempo tuvo para disfrutar de él porque murió enseguida víctima de la tuberculosis y del alcoholismo una constante a lo largo de la historia en la familia Poe y eso posiblemente ya provocó durante más o menos cinco años y también dicen los exégetas de Edgar Allan Poe que esa visita al Reino Unido esa visita a la Inglaterra isabelina marcó definitivamente el carácter de Edgar Allan Poe ellos vivían en una vieja casa isabelina y él, Edgar, el joven niño recordaba del Reino Unido cuando una vez regresó a Estados Unidos recordaba del Reino Unido aquellas casas tan lúgubres tan misteriosas, tan oscuras llenas de sombras, de perfiles de misterios la novela gótica hacía sus primeras incursiones recogiendo las tradiciones, el folclore de tiempos petéditos Edgar recordaba aquellos árboles gigantes retorcidos que proyectaban esas sombras tan fascinantes y que tanto alentaba la imaginación del que quisiera acercarse a esa imaginación Edgar Allan Poe quedó seriamente marcado por aquellos colegios tan rectos aquellas institutrices tan convencidas de su misión en el mundo esas viejas casas esos árboles esos caminos empezaron ya a trazar lo que sería la vida del joven Edgar Allan Poe cuando comenzaba la adolescencia en su vida 11 o 12 años regresó a Estados Unidos un niño inquieto tremendamente inquieto una adolescencia llena de problemas muchísimos problemas hasta que al fin su padre adoptivo resolvió inscribirle en la Universidad de Virginia contaba con 17 años y aquello fue el principio del fin para Edgar Allan Poe recordando el pasado y la genética tiene mucho que ver en este asunto creedme el pasado de alcoholismo y de perturbación que había en su familia pues Edgar Allan Poe temeroso siempre tímido hasta decir basta cuando se vio aislado en Virginia en esos círculos universitarios pues recurrió a lo que muchos universitarios recurrían en aquellos tiempos las drogas sí, las drogas el alcohol el juego la mala vida y se dejó arrastrar por esos supuestos vicios aunque claro luego no sabemos muy bien si dan vicios o virtudes porque el legado la obra dicen también que en buena parte se la debemos a los excesos de Edgar Allan Poe pero lo cierto es que la universidad no cuajó en él él no se encontraba a gusto 50 dólares del año 1833 y lo principal un crítico literario llamado Kennedy apuesta por el joven Edgar Allan Poe apuesta y aboga por él apoya al joven Edgar Allan Poe para que entre a trabajar en un periódico se convierte en periodista su mejor profesión desde luego donde encontró realmente sentido a su vida la escritura era lo que realmente motivaba a Edgar Allan Poe trabajó como redactor de un periódico pero una vez más el alcoholismo se cruzó en su vida y el director de ese periódico estuvo a punto de despedirle Kennedy me dio al final el asunto se resolvió pero ya tenía mala fama Edgar eso sí comenzaron a aparecer sus primeros relatos sus primeras poesías y un buen día apareció el amor y ese amor tenía nombre Virginia era su prima en principio un amor que debió permanecer oculto que mantuvieron a escondidas de hecho se casaron en secreto una historia hermosísima en el año 1835 aunque esta unión ya se ratificó cara a todo el mundo en mayo del año siguiente mayo del 36 Edgar tenía 27 años y Virginia era tan hermosa era la fuente la auténtica fuente de inspiración para Edgar Allan Poe si hubo algún momento de felicidad en la vida de Edgar seguramente ese momento estuvo al lado de Virginia a partir de entonces todas las protagonistas femeninas de su obra se parecerían enormemente a Virginia dulces educadas terriblemente sensibles el gran amor de Edgar Allan Poe su prima hermana Virginia desgraciadamente esta relación apenas pudo durar 11 años la enfermedad la terrible enfermedad asoló a la débil Virginia y los últimos 6 años de vida de Virginia fueron tremendos él por supuesto ante cualquier problema siempre recurría al alcohol viendo a su mujer a su amor a su gran amor tan enferma decidió volver al alcohol decidió volver al amparo de la botella aunque también hay que decir que es un momento lucidísimo para el de los ojos perdidos por las calles que no acertaba a entender por qué su gran amor se le había ido posiblemente en un callejón tirado encogido algunos dicen que incluso sobrecogido el espanto se podía ver en su piel en sus ojos y tras un delirium tremens moría el gran Edgar Allan Poe tan sólo 40 años de vida y tanto que aportó a la humanidad a sus semejantes aunque al parecer por lo que vemos en sus biografías poco cariño pudo recoger tan sólo el de Virginia su amada su querida su esposa y quién sabe si cuando escuchamos el poema de Annabelle en realidad Edgar Allan Poe no esté haciendo un canto a la que fue su gran amor hoy en nuestros pasajes de la historia Edgar Allan Poe en la cumbre de la literatura universal nos encontramos a Edgar Allan Poe está en compañía de otros grandes Stevenson Lovecraft Ambrose Bierce tantos y tantos talentos Edgar Allan Poe sin duda alguna es uno de los grandes arquitectos del terror a lo largo de su vida de su corta vida supo crear más de 60 relatos inquietantes 60 narraciones extraordinarias cuentos de lo grotesco y de lo arabesco poemas sublimes como Annabelle Tamerlán Alarad El Cuervo la figura de Edgar Allan Poe es plena luminosa talento de raudales desbordante pero a la par lo tremendo lo tenebroso la bruma que lo envuelve todo la bruma que envolvió la vida de Edgar Allan Poe el alcohol el alcohol el laudano sus propios monstruos internos los fantasmas los espectros todo el maravilloso universo gótico lápidas muertos folclore medieval monjes siniestros y el fondo de todo la casa Hauser que se hunde y el manuscrito hallado en el interior de una botella y un cuervo sobre un busto de palas Atenea mirando con ojos ignios en derredor Edgar Allan Poe el poeta del terror nos encontramos a principios del siglo XIX en los recién nacidos Estados Unidos de América en aquel tiempo una playa de de compañías teatrales casi todas provenientes de Inglaterra o de Irlanda recorrían aquel territorio escaso de cultura escaso de comunidades de comunicación la llegada de estos cómicos de la legua siempre alegraba el escenario de las tristes ciudades norteamericanas principalmente las del este si era gozoso verles llegar con sus bambalinas teatrales con sus comedias ligeras sus obras de Shakespeare o prodigiosos números de magia en una de esas compañías de cómicos de titriteros de actores y actrices llegó el matrimonio poe era un invierno gélido absolutamente azotado por el frío por los vendavales era un invierno tremendo pero que sería recordado sería inmortalizado por lo que aconteció en uno de sus días concretamente el 19 de enero de 1809 nos encontramos en Boston una ciudad floreciente de Massachusetts en Boston llegaron los poe ahí estaban David Poe y Susan Arnold Elizabeth Arnold la llegada a Boston fue recibida con gran festividad con gran alegría por parte de la población local los cómicos los actores se dispusieron a realizar sus funciones el dinero era escaso yo diría menguante pero aún así los actores se entregaban con entusiasmo a la realización de sus obras y el público asistía aplaudía pero dejaba escasos beneficios David y Elizabeth además estaban siendo acuciados por la enfermedad y por el alcoholismo en cuanto a la enfermedad pues el mal el mal característico de aquellos primeros años del siglo XIX la tuberculosis Elizabeth estaba embarazada embarazada ya en su noveno mes de gestación y sintió sintió los dolores aún así esa noche esa noche del 19 de enero representó representó una obra de teatro de madrugada nació su querido hijo aquel que llevó por nombre Edgar Edgar Poe Arnold pero los cómicos debían continuar el niño había nacido seguramente lo primero que vieron los ojos grises de Edgar fueron las bambalinas del teatro fueron los carromatos mugrientos fueron los actores y actrices desnutridos eso fue lo primero que vieron los ojos grises de Edgar pero David y Elizabeth no tenían recursos económicos y debían continuar la función debía continuar dejaron a Edgar al pequeñito bebé lo dejaron pues al cuidado de unas de unas damas de Boston y partieron y partieron rumbo a la aventura la verdad es que duraron muy poco David y Elizabeth cuando Edgar tenía tan solo tres años sus padres ya habían fallecido el alcohol en el caso de David la tuberculosis en el caso de Elizabeth Edgar era huérfano de padre y madre y en este momento de la historia interviene el matrimonio Alan John y Frances Alan John y Frances Alan era constituyendo un matrimonio sureño del sur de los Estados Unidos de los estados del sur dedicados en cuerpo y alma al comercio al tráfico de algodón y tabaco John y Frances eran de origen escocés eran escoceses y no tuvieron el menor inconveniente no tenían descendencia natural no tuvieron el menor inconveniente en recoger al niño no adoptarlo no adoptarlo porque John en ese sentido se mostró muy riguroso no quería tener problemas con la futura herencia por tanto Edgar fue sí fue integrado en la familia pero sin papeles por medio John no tenía hijos en el matrimonio pero sí extraoficialmente sí que se rumoreaba que había muchos hijos ilegítimos a los que John debía atender pero Edgar pues pasa a ser casi el hijo único de aquella familia y Francis entiende que su hijo está ahí con ella es su hijo por fin por fin Dios Dios Todopoderoso le ha concedido un hijo Edgar que desde entonces ya será Edgar Allan Poe el niño era extremadamente inteligente con cuatro años ya recitaba poemas de Sir Walter Scott Walter Scott le acompañará toda su vida al igual que Lord Byron sus mentores sus maestros sus inspiradores con cuatro años divertía a los amigos de la familia Allan narrando recitando esos versos de Walter Scott con tan solo seis se va a producir un acontecimiento trascendental en la vida de Edgar Allan Poe el viaje a Gran Bretaña John y Francis querían visitar antiguos familiares en Escocia e intentar implantar algún negocio en Londres en la metrópoli las relaciones comerciales con Gran Bretaña eran muy fluidas por entonces y la familia Allan pues viaja a la isla Edgar tiene seis años y yo os digo que era muy vivaz muy lúcido muy inteligente y Edgar siente por primera vez la sensación del miedo le horroriza ver las lúgubres lúgubres casas del Reino Unido las casas isabelinas esas casas tremendas llenas de sombras las imágenes grotescas creadas por los árboles por los bosques ancestrales dicen que ahí que ahí empezó a incubar su amor por lo sobrenatural por el terror por el pavor por las sombras por los espectros las primeras lecturas de Edgar Allan Poe las que realmente le apasionaron estaban insertas en unas revistas que su padre traía a los Estados Unidos donde se relataban pues narraciones góticas ya sabéis lápidas monjes fantasmas folclore esas eran las lecturas de cabecera de Edgar Allan Poe cuando tenía cuatro o cinco años pero cuando viaja al Reino Unido eso lo recibe en directo allí es tangible las casas están ahí las sombras están ahí los árboles retorcidos están ahí y Edgar se sobrecoge Edgar lo advierte todo acumula todos esos conocimientos tiene tan solo seis ocho diez años visita algunos colegios del Reino Unido destaca en historia en matemáticas en álgebra pero sobre todo destaca en deporte es un magnífico deportista muy tímido muy recatado pero tiene una excelente constitución física con quince años la familia Allan regresa a los Estados Unidos Edgar ya es un mozalbete y realiza sus primeras composiciones inspirado siempre en la figura de Lord Byron digamos que sus obras principales sus obras referenciales son las de Walter Scott como antes hemos dicho pero principalmente de este autor tiene Ivanhoe Ivanhoe es su gran texto su gran libro siempre le acompaña Ivanhoe de Walter Scott pues va a recibir nada más y nada menos que las influencias más claras a la hora de crear un argumento la complejidad argumental esa la hereda de Walter Scott también la narrativa épica Edgar Allan Poe era muy épico pues la narrativa épica la complejidad argumental pero luego el lirismo ese lo recoge de Lord Byron de su Manfredo por supuesto por tanto Ivanhoe y Manfredo son esas lecturas de referencia para Edgar Allan Poe los primeros versos son compuestos en homenaje precisamente a Lord Byron y llega el amor para Edgar Edgar como os digo era tímido él había recibido mucho entrenamiento físico su constitución era atlética y eso le hacía estar por encima de la media de los jóvenes sureños que no estaban muy acostumbrados a eso de entrenarse en el deporte pero no optó por ser el cabecilla de esos chicos de sus primeros amigos optó simplemente por retarse a sí mismo realizaba cosas absurdas como por ejemplo nadar contra corriente durante más de 6 millas o realizar fugas fugas sorprendentes esconder sus poemas como si fueran tesoros es un niño raro ya os digo que tan inteligente que era difícil de entender en aquel tiempo sus padres adoptivos no lo entendían en su vida se cruza Sara Elmira Roysten Sara Elmira es una jovencita magnífica bellísima que también se enamora de Edgar pero sus padres los padres de Sara y los de Edgar deciden que esa relación no es posible que no es viable que los jóvenes ante todo deben estudiar que no se pueden relacionar el corazón de Edgar ya roto por algún enamoramiento nada más y nada menos que se enamoró de la madre de un amigo suyo una joven madre una joven viuda era un amor imposible por supuesto además esta joven viuda murió también víctima de la enfermedad Edgar estaba dando muestras de melancolía el pesimismo la depresión planeaba en su universo pues lo de Sara se frustra no puede ser si en cambio llega a la consumación de llegar a la universidad de inscribirse en la universidad se inscribe por supuesto en lenguas clásicas y aquí la tenemos en la universidad de Virginia encantado y feliz en ese año 1826 tiene tan solo 17 años pero ya está en la universidad y el ambiente universitario le fascina le fascina lo bueno lo beneficioso de la universidad y también lo pernicioso lo malo porque los jóvenes del sur se divertían y mucho y la universidad era el escenario propicio para esas diversiones y cómo se divertían los jóvenes del sur mujeres alcohol y drogas fuegos de cartas tabaco juergas todo eso cautivó también el alma de Edgar Allan Poe se interesó tanto por el alcohol que todos sus amigos llegaron a preocuparse cuentan que cuando ingería el primer vaso de alcohol el primer vaso de whisky Edgar adquiría una lucidez impresionante era verbilocuaz hablaba exponía reflexionaba eso con el primer vaso de whisky pero cuando llegaba el segundo el tercero el cuarto el quinto Edgar se convertía en un auténtico pesado entonces afloraban sus pesadillas sus miedos internos acosaba a los amigos regañaba peleaba y finalmente caía al suelo vencido por los efectos del alcohol de los que tardaría muchos días en salir y así una tras otra con 17 años Edgar era ya un alcohólico a esto sumaba drogas como el laudano en fin que Edgar estaba echando a perder su corta vida su padre adoptivo John estaba francamente pues muy preocupado muy cabreado con la actitud de su hijo adoptivo le redujo ostensiblemente la paga y esto entristeció el ánimo de Edgar Allan Poe en diciembre de 1826 es decir ni siquiera estuvo un año en la universidad pues tuvo que dejarla tuvo que dejar la universidad y dedicarse a trabajar en el negocio de sus padres adoptivos aunque pronto las discrepancias el enfrentamiento con el padre se hizo notar realmente nunca se llevaron bien esto Edgar no lo supo entender él estaba pues muy cobijado muy protegido por su madre por Frances y en ella pues basaba su existencia era la única mujer que le había querido que le había cuidado la única mujer que realmente le entendía quizás quizás esa sobreprotección pues influyó negativamente en el alma de Edgar Allan Poe él confesaría en alguna carta años más tarde que realmente era un niño mimado que todo lo que él decía era ley en su casa y eso John John Allan pues no lo llevaba bien rompieron así rompieron Edgar se convirtió en un vagabundo estuvo merodeando por alguna ciudad pero en 1827 gracias al apoyo de su madre eso sí el apoyo a escondidas de su madre y el apoyo también de un pequeño editor logra publicar su primer libro por nombre Taberlán y otros poemas Edgar tiene tan solo 18 años y está muy ilusionado con este libro pero recibe una crítica nefasta los críticos literarios eran feroces en aquel tiempo y no no le dieron el beneplácito a este libro a este primer libro de Edgar Allan Poe eso por supuesto hizo que Edgar cayera otra vez en la pesadumbre y otra vez en el alcohol cada cosa que ocurría en su vida fuera negativa o positiva influía para que Edgar volviera a la botella una constante en su vida atormentada Edgar como un vagabundo al final opta por alistarse estamos en Estados Unidos pero va a durar poco en febrero de 1831 Edgar Allan Poe había hecho todo lo necesario para ser expulsado de West Point y en efecto fue expulsado su relato manuscrito hallado en una botella consigue ese primer premio 1833 es un año de ilusión de emoción ha ganado un primer premio alguien ha leído su relato ese relato ha sido merecedor de un premio puedo empezar a escribir y además empieza también a trabajar como periodista y eso ocurre en la ciudad de Richmond una ciudad muy activa una ciudad preciosa donde Edgar empieza a trabajar y nada más y nada menos que inaugura su etapa periodística con un relato perenís todos empiezan a hablar de aquel joven talento todos quieren saber algo más fijaos que detalle a lo largo de la carrera periodística de Edgar Allan Poe en todos los periódicos para los que trabajó en todos se multiplicó el número de suscriptores los relatos los cuentos las críticas literarias todo lo que contaba lo que nada era un auténtico comunicador era un comunicador nato ya os digo en cada periódico en el que caía ese periódico crecía crecía como la espuma sus tiradas se multiplicaban por 4 por 5 por 6 con ellos estaba Edgar Allan Poe y también por fin el amor llega definitivamente al corazón de Edgar ya en 1829 había conocido a su prima su prima Virginia la niña tenía 7 años pero llama la atención de Edgar Allan Poe en 1835 cuando Virginia tiene tan solo 13 años y Edgar tiene 26 se casan en secreto Virginia era dulce Virginia era hermosa era una auténtica hada del bosque tenía 13 años y tanta dulzura que parecía muchas veces que flotaba en lugar de andar Virginia era el sueño idealizado de Edgar Allan Poe era su Ana Beli la que posteriormente veríamos en el poema pero Virginia dicen que siempre tuvo 13 años siempre los tuvo no quiso crecer el gran amor de Edgar en 1836 todo se descubre y ratifican su amor en público se consolida esa relación Edgar quiere trabajar solo por Virginia su auténtica musa su inspiradora su querida su amada su esposa y llegan los relatos y llega a vivir en Nueva York su eterna Nueva York su querida Nueva York en 1838 aparecen sus mejores cuentos siempre en medio de la necesidad siempre rodeado por las deudas pero aparecen sus mejores cuentos sus mejores narraciones ahí estaba Morella ahí estaba Legella ahí estaba el hundimiento de la casa Husser sus grandes composiciones poéticas también en el 39 finalmente se decide a publicar un libro se decide más que nada recopilar todos los relatos que ha ido dejando por este periódico por aquel por el otro y aparecen a finales de ese año 1839 cuentos de lo grotesco y lo arabesco sí amigos han nacido las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe la crítica queda fascinada el lector medio aplaude aplaude Edgar Allan Poe el escritor popular todos quieren más y más relatos es un gran momento para él pero Virginia empieza a dar muestras de enfermedad Virginia era delicada como una porcelana un buen día en ese tiempo en sus años felices de los años los años 40 del siglo XIX Virginia estaba cantando estaba cantando una cancioncilla que gustaba mucho a Edgar y en un momento de esa canción de Moctis hizo acto de presencia una vena un vaso capilar estalló provocando que Virginia vomitara una riada de sangre un chorro de sangre Edgar se queda absolutamente perplejo no entiende lo que ha ocurrido Virginia cae desmayada al suelo se ha manifestado la tuberculosis con total virulencia Virginia desde entonces estará débil con la mirada ausente y Edgar vuelve a caer con más furia que nunca en el alcohol vuelve a rechazar a la humanidad vuelve a odiar a la humanidad que le quiera arrebatar a su amada son momentos muy duros nos acercamos al año de 1845 una figura una figura empieza a revolotear en el universo Poe es una figura negra es la figura de un cuervo Edgar empieza a pensar en ese cuervo en ese cuervo maligno que cada noche se posa en el umbral de su puerta que cada noche parece reivindicar el alma de Poe parece querer llevarse el alma de Poe y a la vez el alma de Virginia el cuervo aparece en enero de 1845 un poema que en principio solo debía servir para ganar algo de dinero solo eso y nada más never more pero el cuervo se convierte en la obra cumbre de Tarampoe fue un trabajo fue una composición corregida rectificada mil y una veces mil y una noches mil y una botellas pero lo consiguió una obra cumbre una obra maestra todos adoran a Edgar Allan Poe todos quieren saber de él se organiza una gira por el país además Edgar tenía una voz pues muy agradable una voz contundente y cuando recita sus obras cuando recita sus cuentos pues bueno la gente queda absolutamente maravillada Edgar Allan Poe está siendo pues más alabado que nunca más aplaudido que nunca gana algún dinero que por supuesto sirve para pagar las innumerables deudas que acumula la familia qué gran momento aparece la segunda entrega de narraciones extraordinarias son ya muchos cuentos muchos relatos al calor de la hoguera pero en 1847 en enero también enero marca mucho la vida de Edgar en enero de 1847 Virginia Virginia fallece la última mirada para ella el último recuerdo el último halo de vida para ella ahí sí que realmente Edgar se convierte en un náufrago se deja llevar hay una imagen patética cuando llevan el féretro para ser enterrado va la comitiva fúnebre y Edgar lo único que supo hacer estuvo sin hablar muchos días lo único que supo hacer fue enfundarse en su capote de cadete y acompañar el féretro de Virginia se abandonó se abandonó por completo los delirios eran constantes los monstruos estaban cada vez más a su lado los espectros aparecían y le miraban parecían increparle el láudano el alcohol todo todo se había instalado en el cuerpo de Edgar Allan Poe pero sobre todo el sufrimiento intentó rehacerse escribió algún relato Eureka por ejemplo desde ese periodo lo intentó todo incluso volver al antiguo amor de Sarah Elmira Royster intentó volver ese amor incluso llegaron a pactar una fecha para la boda nos encontramos en el año de 1849 Edgar quiere volver a empezar tiene 40 años pero quiere volver a empezar le han despedido de todos los periódicos incluso llegó a dirigir el suyo propio el Broadway Journal pero también se hundió está arruinado más arruinado que nunca pero Sarah sigue conservando ese amor por él pues la cosa saludable del primer amor de los primeros años han pactado el 17 de octubre el 17 de octubre se van a casar 17 de octubre de 1849 Edgar quiere visitar a unos amigos para comentarles el feliz acontecimiento que posiblemente todo va a cambiar que va a ser una persona nueva que seguirá queriendo a Virginia pero que Sarah también va a estar a su lado y visita Baltimore realiza una parada en Baltimore el 7 ante los días previos al 7 de octubre realiza una parada en Baltimore nadie sabe lo que ocurrió se le pierde la pista en esos primeros días de octubre lo que sí se sabe es que apareció en el callejón más inmundo de la ciudad con ropas que ni siquiera eran las suyas era un tiempo electoral dicen que los políticos sobornaban con alcohol a los vagabundos para que votaran a favor de ellos nadie sabrá nunca lo que le pasó a Edgar Allan Poe nadie lo sabrá nunca el caso es que le encontraron en un callejón inmundo era víctima del delirium tremens más borracho que nunca más sórido que nunca fue llevado al hospital estuvo delirando insultaba escupía a las enfermeras hablaba con los espectros los fantasmas les visitaban en aquella madrugada del 7 de octubre de 1849 cuando esta madrugada estaba en su máximo esplendor Edgar Allan Poe acertó a musitar sus últimas palabras que Dios se apiade de esta pobre alma Edgar Allan Poe murió pero pasó a la leyenda se convirtió en leyenda en mito sus narraciones extraordinarias pasaron de generación en generación sus 60 más de 60 cuentos ahí están para deleite de todos sus poemas sus composiciones y su mundo interior sus espectros sus lápidas lo sobrenatural el poeta del terror aquel que supo como ver a su sociedad a la sociedad coetánea suya al siglo XIX y al siglo XX Lovecraft se fijó en Edgar Allan Poe todos los que quisieron escribir se fijaron en Edgar Allan Poe sin duda alguna el mejor sin duda alguna aquel que supo heredar del gótico todo todo lo que supo después trasladar a la sociedad que le aplodió Edgar Allan Poe poeta del terror pero poeta también de lo sublime el video antes de lajas la sociedad Deus as którzy as lo que an le Compare as las 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 ro y la Gracias por ver el video.